Salvo presenta Merecumbe, 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 se lo traigo usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo merecumbe Yo se lo traigo sabroso para que gocen como él Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo merecumbe Yo se lo canto este engando para que gocen como él Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se la pente Merecumbe, merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe